Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes. Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes. ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores. Inorgullosos y remilgosos como tú. Cuatro meses me voy a estar contigo. Cuatro meses me voy a estar con otra y nosotros cuatro. Contigo, con otra y otra. Yo no te pido. Ni amor, ni caridad. Cuatro meses me voy a estar contigo. Cuatro meses me voy a estar con otra y nosotros cuatro. Contigo, con otra y otra. Yo no te pido. Mi amor, mi caridad. Mi amor, mi caridad.